Es un orgullo, porque confiamos que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador está consolidando el estado de bienestar del pueblo y para el pueblo. Pues el día de hoy estamos arrancando en todo nuestro estado con el programa de adultos mayores y el programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Hoy se lleva a cabo ese programa y está prosperando. De aquí a 20 años tendremos una selva muy hermosa. Este es un acto de justicia social para atender a todo el pueblo sin ninguna distinción. Y a mí me da mucho gusto que este programa de apoyo a los adultos mayores va en aumento. Ya lo dijo el presidente, va a seguir subiendo porque las abuelitas y los abuelitos merecen la atención, merecen estar bien y también las personas pobres con alguna discapacidad.